Ay, ay, ay. Lo que tú me digas, I'm Ovi. Pero esta noche yo no ando lonely. Ando con el mothaf*** Toby. Este pasajero que yo conduzco, comiéndome un vasito, maluco, mándame el pin de tu corazón, que yo lo busco. Se le nota, mamasota, como lo mueve esa muchachota. Manea que se empalaga, sacude, que se empelota. Y es que yo lo sé, bebé, sí. Se me nota que quiero de tu boca. Si es que tú me provocas y me pones a temblar. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofocas, mi manera es perrear. Stop ahí, no te pases de la raíz.